Hemos formalizado la convocatoria a estos partidos políticos para el día lunes a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, recabando la información del Tribunal Electoral Plurinacional acerca de cuáles son las organizaciones políticas con representación nacional que están debidamente acreditadas, reconocidas y en actual vigencia ante el organismo electoral. Estas organizaciones son el Movimiento Sin Miedo, cuyo representante acreditado es el señor Juan del Granado, lógicamente el Movimiento al Socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos, el señor Sergio Loaiza, su representante, Movimiento Nacionalista Revolucionario, representado por Johnny Torres, Unidad Nacional, representado por Samuel Doria Medina, PPB Convergencia, representado por Bernard Gutiérrez, en este caso también se ha considerado una organización aliada de PPB Convergencia, que es APB, que está representada por el señor Luis Serranizaciones, 14 organizaciones políticas. Se les ha pedido que puedan acreditar dos delegados y el presidente los va a esperar el día lunes en las instalaciones de la vicepresidencia a las nueve de la mañana. La agenda obviamente se desarrollará en torno a los ejes temáticos que formaron parte del encuentro plurinacional. La agenda obviamente se desarrollará en torno a los ejes temáticos que formaron parte del encuentro plurinacional.